No sé de la noche, no consigo dormir Loca de ansiedad, yo ya no sé qué sentir Me ama, es un drama Guardo mis secretos, tengo miedo a perder Cuando nos besamos, me imagino con él Estoy perdida hoy Entre los dos Que no se lo imagina Que el drama se ha decidido Pasión descontrolada, pues siente que sin él Lo hay vivir, no vale nada Río perfecto como el maniquí Toda esa presión tiene poder sobre mí La trama es un drama Él es como él, él sabe todo de mí Siempre me ha querido, no me falla y así estoy Perdida hoy Perdida hoy Es un misterio que quiero descubrir Y él es como un sueño que no dejaré ir Me ama, no me ama Y estoy perdida hoy Entre los dos Entre los dos Y después Me siento des warmar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Gracias por ver el video.